Sus ágiles trazos sobre el papel mostraban a una mujer sutil, femenina y elegante. Es como Manuel Pertegaz entendía la moda. El mago del diseño ha trabajado durante más de 80 años confeccionando los trajes y vestidos de la sociedad más selecta. En plena década de los 50 se convirtió en el primer modisto español en la lujosa quinta avenida de Nueva York. Vistió a personalidades como Abba Garner, Jackie Kennedy u Audrey Hepburn y en nuestro país fue elegido para vestir las ocasiones más destacadas de la realeza. Su creación más emblemática de los últimos 10 años ha sido el vestido de novia de la reina Leticia. Un broche a su larga carrera cuya imagen dio la vuelta al mundo y que le valió la concesión del Premio Nacional de Diseño de la Moda y la Aguja de Oro. Estoy muy satisfecho de mi trayectoria y de mi camino porque hay que tener en cuenta que nunca tiré la toalla. Aunque se retirara ya hace años de las pasarelas, nunca ha dejado de crear. Yo empecé así, sin ruidos, y luego que me retiraré también sin ruidos. Sin ruidos sí, pero dejando un legado impagable para el diseño español. Así se ha ido el último artesano de la moda.